El Bloque Parlamentario de la Patria exigió respeto para las instituciones del Estado ante agresiones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Héctor Rodríguez, jefe de la bancada revolucionaria, solicitó derecho a réplica para desgraviar al ministro de la Defensa, quien había sido emplazado por el presidente del Parlamento. Quítese el uniforme y venga a discutir con política si este está equipado porque usted no sabe nada de nada, ni siquiera ser ministro de la Defensa. Creo, con todo el respeto, que usted no tiene ni la fuerza ni los cojones para mantener lo que dijo. Yo hablo en nombre de todos los soldados bolivarianos, en nombre de una Fuerza Armada digna, en nombre de unos soldados patriotas y exijo respeto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A diferencia de usted, en sus gobiernos, de la Cuarta República, que sacó a la Fuerza Armada para masacrar al pueblo en el 89, nuestra Fuerza Armada es para defender la patria. Así que usted, un irresponsable y exijo de defensa, respeto a la Fuerza Armada. Esta intervención del parlamentario fue interrumpida violentamente por el diputado de Voluntad Popular, Gilbert Caro. Sírvase, sírvase, ciudadano secretario. La plenaria fue convocada para evaluar la presunta situación constitucional de la presidencia de la República, acción que fue rechazada por el diputado Pedro Carreño. Donde aparece, en esta constitución, la facultad potestativa del Parlamento Nacional dentro de la esfera de sus atribuciones de control político para abrirle un juicio político al presidente. No aparece. Por lo tanto, aquí lo que procede es la aplicación del artículo 138 de la constitución, que reza, toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. El bloque de la patria también cuestionó la postura de los parlamentarios de oposición con respecto a la mesa de diálogo nacional. Finalmente, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó este acuerdo citando al presidente de la República, Nicolás Maduro, a una sesión que se realizará el próximo martes, primero de noviembre, a las 3 de la tarde. Desde el Palacio Federal Legislativo, Mariana Mata Dugarte, La Noticia.